Nosotros somos el equipo Tech Titan y representamos al colegio IPT Arnulfo Arias. Tenemos unas grandes expectativas sobre lo que vamos a ver en Holanda y las tenemos ya que, bueno, hace un año también ganamos y competimos en Francia, tuvimos unas grandes experiencias allá y esperamos poder también representar a Panamá y dejarlo en alto como siempre lo hemos intentado hacer. Bueno, nuestro proyecto trataba de cómo los robots podían ayudar a la humanidad. Implementamos inteligencia artificial y también tratamos de innovar. Con los proyectos que vimos en Francia tratamos de realizar o, por decirlo así, implementar lo mismo y tratar de traer cosas nuevas aquí a Panamá. Gracias por ver el video.